Además que estuviste en el Mister Venezuela, ¿no? Pero cantando. Ah, no, yo te iba a preguntar con el tema de gimnasio y todo eso. Yo te iba a preguntar con el tema de gimnasio y todo eso. Yo te iba a preguntar con el tema de gimnasio y todo eso. Yo te iba a preguntar con el tema de gimnasio y tú estuviste en el Mister Venezuela. Nunca participé en el Mister Venezuela, claro. Cantando. Es distinto cantar en el Mister Venezuela, pero estás cantando a los tipos, ¿no? Claro, o sea, con inspiración, estás inspirado 100% de la mente. Aunque el Mister Venezuela al final es un concurso para mujeres. Porque es que las mujeres lo ven y aprendan cómo más se maquillan los hombres, cómo se ponen los pantalones apretados. ¿Cómo le quedan los pantalones de mujeres a los hombres? Esto es complicado. No, no, no. No, pero hay chistes, pero de verdad que el público es obviamente también muy femenino. Es muy femenino, claro que sí. Claro, creo que esa es la razón por la que, bueno, me invitaron. De ambos sexos es muy femenino el público. Son ocho, doce minutos de la mañana, arroba un, dos, tres, por todos FM. Vamos a escuchar justamente a Gabriel Parisi. Esto es Muñeca junto a Farruko. Bien, regresamos con más. Esto es un, dos, tres, por todos, ocho, con dieciséis minutos de la mañana. Vengan a www.radiodigital.fm para que vean a Gabriel Parisi que además tuvo la bondad de pararse temprano, venía arregladito. Eso se apreció, oíste. Le dije, bueno, no viniste con Alejandro y se puso la pijama. No, 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 me viene de correr directo acá. No, yo sé que lo que pasa es que ayer, ayer estuve viendo, ayer estuve viendo como con Domingo en la casa y tal, puse, ah, música de los noventa y dije, mañana voy a ir como Vanilla Ice al programa. Ah, yo pensé que estabas buscando pijamas estilo Ramos Alup. Y te pusiste esa pijama. Presidenciales, pijamas presidenciales. Pijamas presidenciales y te pusiste esa pijama también. Sabes que las de Ramos Alup son adidas. Sí, exacto. La otra gente, pues digamos, cualquier cosa. Endógeno, endógeno. Trunic, exactamente. Mira, Gabo, ¿cómo hiciste para que Farruko estuviera contigo en esta canción? Sabemos que estás de la mano de RG Music, además hace poco se hizo el lanzamiento aquí en Venezuela del sello y, bueno, obviamente viene a lo grande, ¿no? Tiene que ver con esto, me imagino. Sí, 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 de verdad que, bueno, muy agradecido con RG Music, con todo el equipo, con Gianfranco Rondón, que es el presidente, que, bueno, que han creído muchísimo en mí, en mi proyecto, en lo que yo venía haciendo previamente. De hecho, yo tuve una pausa, digamos, fuera de los medios y fue por haber firmado con ellos porque reestructuramos todo. Después de comerte a besos. Sí, yo ya estaba listo para salir con otro tema y, bueno, firmé con RG Music y tenemos mucho tiempo trabajando porque quisimos salir con material nuevo, una estrategia nueva para rozarlo también en todo caso. ¿Tú crees que si Diosdado se retira un momento de la política, venga, algún momento así como renovado como tú? Se relance, se relance, se relance. Relanza su carrera en un momento. No, a lo que no tienes que contestar tú. A ti, lo único que nos echamos del agua suce somos nosotros, no prometemos a nadie. Oye, ¿cuál es la diferencia, Gabriel, de hacer música en Venezuela, de tener el público en Venezuela y de salir al resto de América con un tema? ¿Cuál es la percepción? Por ejemplo, el club de fans acá en Venezuela es superactivo. ¿Cómo te recibe el resto de América? Bueno, yo tengo la fortuna, la bendición de hasta ahora trabajar en mercados como Ecuador y Perú, que en mis últimos dos temas se han sonado muy fuerte allá. He estado allá haciendo conciertos, he invitado a muchos programas. Y, bueno, también cuando apenas arranqué mi carrera, la arranqué por México. Yo hice un Previty Show en México. Mi primer tema lo lancé en México, recorrí como más de 15 ciudades. He tenido como que bonitas experiencias y creo que el público es muy receptivo. Así como somos los venezolanos, cuando viene un artista internacional en otros países también siempre te reciben de la mejor manera, con mucho cariño. Siempre que uno venga, obviamente, con la humildad y con las ganas de trabajar y de posicionarse. Y ahorita tengo por primera vez la oportunidad con este tema muñeca que vamos a entrar en todos los Estados Unidos. El tema va a empezar este mes. Este mes que está empezando vamos a arrancar, a sonar. El mes de Julio Iglesias. Exactamente. Oye, ahí sí tengo un poquito de la suerte de Julio Iglesias en su momento. No me quejaría para nada. Se tiene que broncearte más y arrugarte un pelo, pero el resto está bien. Y tener como mil mujeres, ¿no? Yo dicen él que tuvo más de mil mujeres. Dejar que se te caiga el pelo y ponerte injertos. Ah, bueno. Pero que no se note casi ni nada. Ah, pero eso falta. Eso falta mucho todavía. Eso falta mucho todavía. Oye, ¿de dónde sale de muñeca? ¿Por qué muñeca? ¿Por qué el tema? Bueno, a mí me gusta componer. Yo siempre estoy escribiendo, haciendo cosas distintas. Y este fue un tema que hice junto a Looney Tunes y Jumbo, dos de los productores del tema. Y nada, simplemente fluyó. Es una historia que empezó... Algo que le pasa a mucha gente, que es de repente estás en una discoteca o en una fiesta a las 3 de la mañana y le marcas a alguien que no debiste marcarle porque es una ex. Oye, sí, que ya está con alguien, pero en ese momento básicamente tú no crees en nadie y la llamas y le dices, ¿sabes qué? No me interesa. Exacto. Estoy con alguien, dale que vaya haciendo sus maletas que voy por ti, básicamente. Y de ahí fluyó toda la canción. Es como una suerte de amenaza. Exacto. Y es perfecto plasmarlo en una canción porque ese sentimiento dura como 3 o 4 minutos. Luego que vas al baño y regresas, dices, oh, ¿qué hice? ¿Por qué la llamé? O la mañana siguiente cuando te despiertas. Le doble los mensajes del día siguiente que me daste la visa anterior. Exactamente. Y voy a decir que me robaron el teléfono. Mira, Gabriel, ¿a dónde va tu carrera en este momento? ¿A dónde quieres avanzar con esta nueva producción que estás haciendo? Mira, bueno, de verdad tenemos muchísimos planes, muchas cosas buenas, si Dios quiere, para este año y el que viene. Tengo este tema, Muñeca, va a arrancar en todos los Estados Unidos. Tengo dos temas más ya grabados, listos. Uno es con dos grandes artistas venezolanos. Que no podemos decir. No podemos decir. El otro es con otro artista internacional. Que tampoco podemos decir eso. Tampoco. Está bien. Pero bueno, vienen cosas muy buenas. Esto es como cuando te consigues. Pero si te puedo decir los productores. Pero mira, esa cosa y la fecha del lanzamiento del video lo va a anunciar el CNE el día que lanza la fecha. Esto es como cuando tú te consigues gente entrando en tu edificio. Y te la consigues con leche y arroz. Y dices, oye, no, no, yo las tengo, pero no te voy a decir. No te voy a decir. O sea, no te las conseguir. No, ya se viene. Si es maldad. Eso ya es. Se vienen entonces ya dos temas más. Uno internacional o uno con artistas nacionales. Sí, sí, sí. ¿De hermano de quién? De los productores. De los productores. Bueno, uno tuvo la oportunidad de trabajar con Motif. ¿Ya está grabado? Sí. Uno grabé con Motif, que es un productor que es venezolano, pero que tiene toda la vida en Estados Unidos. Y está de verdad haciendo cosas increíbles. Es el que hizo la gozadera de gente de Zona, con Mark Anthony. Ha hecho éxitos para Pitbull, para Víctor Manuel. Para, bueno, se la pasan dos gente de Zona. Con el de Chino y Nacho también. Los últimos también han sido de él. ¿Puedes hacer una canción con Nacho? Que es como el Pitbull venezolano. Si todavía no lo puedes hacer con Pitbull. Sería con Nacho, porque Nacho hace canciones con todo el mundo. Sí, ahora, en este año. Bueno, está muy cotizado, Nacho. Muy talentoso, muy querido. Sí, le está echando un camión. Sí. ¿A cuál vos sos? Y el otro tema es con Rey y el Auténtico y Frank Santofino, dos productores venezolanos también increíbles. A propósito de eso, ¿cómo ves la receptividad del público internacional con los venezolanos? Que, bueno, digamos, por una razón u otra han tenido que irse del país y han tratado de construir carrera en otro lado. Es el caso de tu esposa, por ejemplo, que es actriz, de tu novia que es actriz y que también ha estado echándole el pichón en otro lado. Sí, sí, sí. Bueno, hay una gran cantidad de venezolanos que han emigrado y se están, digamos, estamos invadiendo el mercado internacional. En Estados Unidos, por lo menos, hay cada vez más actores, actrices en las telenovelas, gente haciendo teatro, animadores en los programas de televisión, artistas musicales sonando en Estados Unidos. Creo que es algo importante que va a tener una repercusión como quizás en su momento lo fue la música de Ricardo Montaner, Franco Evita, Guillermo de Gensetero. Sí, si tú quieres trascender así, podrías hacer un remix de la canción de Mirla Castellanos de La Tómbola. La vida es una tómbola, tón, 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 la vida es una tómbola, tón, 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 tón. Y le ponemos que poner digital para actualizar la tómbola porque no sea tan vieja y la lanzamos por acá. Por acá, listo, listo, listo. Mira, Gabriel, al regreso vamos a hacer una sesión que se llama Tan Rápido como Flash, que es súper original, no la hace nadie, sino todos los programas de radio y nosotros también, por supuesto, tenemos que seguirla haciendo. Vamos y venimos, 8.24 minutos de la mañana, esto es 1, 2, 3 por todos. Por esta final, además, entramos en la última media hora de este programa, con nosotros Gado Parisi, Gabriel Parisi con nosotros. Oye, Gabriel, un mal momento viviste ahí en estos días, ¿no? Con el aeropuerto, las paletas, tranquilo, le pasan los vinotitos. Sí, sí, sí. Para quienes no saben qué le pasó, Gabriel llegó al aeropuerto y no estaba el gran ballet de Benevisión esperándolo afuera, con unos niños y una orquídea, él se molestó y eso fue el mal rato que pasó. No, no es un día, con las paletas que no es primera vez que te pasa, ¿no? Sí, sí, bueno, la última vez que, después que vine a cantar de Mister Venezuela, todo eso, que me regrese a Estados Unidos, me abrieron las dos paletas. Yo sé qué fue lo que pasó, Tenecio. Diga, yo, yo... Los ladrones creyeron que tú llevabas el vestuario de los Mister Venezuela, ¿verdad? Claro, la mano le hicieron la corona. La corona de... Pensaba que llevaba la chaqueta de los melos. Exactamente, imagínense ir por Katia con este traje. Sí, chamo, seguro que este chamo lleva ahí la corona, que a los Mister Venezuela no le dan corona. Claro que sí, vale, no lo vi. Ese sería un deporte tremendo, andar por Katia vestido así. Como meta. Si no te agarran, te debes verte. La recomendación, hermano, la próxima vez que se vaya a los Estados Unidos, sale Maiketí a Maracaibo, en Maracaibo te vas para el mercado de las pulgas y ahí compras un chorizo, que llaman ellos el bolso este con el que viene a todos los maracuchos por toda Venezuela, verde militar, y metas sus cosas en un chorizo, porque no le pase eso. No te rompen la maleta. No te rompen la maleta. Mira, vamos a hacer nuestra sección tan rápido como a Flash. Preguntas rápidas, respuestas rápidas, todo lo más chola posible, ¿viste? Un súper original. Nunca antes he hecho inédito. Nunca antes he visto, nunca antes he visto en la televisión ni en la radio. A ver, empezamos. Si pudieras tener el súper poder, ¿cuál elegirías? Volar. Volar. Si pudieras separar el mundo por una hora, ¿qué harías? Ver a todo el mundo, ¿qué está haciendo? ¡Ah, estás en el barrio! ¡Ah, no te chiquito! O sea, así te quería ver... Mira, si pudieras elegir un local de cualquier cosa para quedarte con todo lo que tiene adentro, ¿cuál elegirías? Wow, Sports Authority. Eso de... De deporte. De deporte, con todo lo que está adentro. Te conté que te llevas a las tres vendedoras gorditas que siempre tiene toda venta de... Te las llevas a la casa también. Me llevas a las que salen los catálogos Hitler. Mira, ¿alguna vez en una presentación te ha dado tufo? No. No, no, te salen o letras flores. Tú salen o letras flores. Me preparo antes, pero no... Si pudieras tener una charla con dos personas que estén vivas o muertas, ¿con quiénes lo harías? Wow. Hitler, pero para madres, para... Para romperle su madre. Sí, para arrancarle el bigote con los dedos. Sí, sí, para quitarme unas cuantas y... Sí, y... Oye, con Simón Bolívar, ¿no? Con Simón Bolívar, con Simón Bolívar. Mira, eh... Esa es la primera persona que dice eso. Simón Bolívar, es verdad. Sí. Pero eso porque estamos cerca del 5 de julio. Sí, exacto. Tus compañeros de trabajo tienen la suficiente confianza para decirte, mira... Oye, Gabriel, no sé cómo decirte esto, pero es que... ¿Quién es un moco nena ahí? Oye, espero. Claro, si no, me molestaría porque... No va a ir pasando pena. Ese es un buen amigo, te dice, tiene un moco en la nariz. Exactamente. Si pudieras haber nacido en otra época y en un lugar, ¿en dónde y cuándo te hubiese gustado nacer? En Nueva York, en los años 20, 30, la época de Frank Sinatra, de... Del Art Deco en la época, y de... Sí, como no. A mí me hubiese gustado nacer en la Venezuela de la harina pan, etc. Mira, ¿qué piensas de la brutal discriminación a los homo sapiens? Él me está tratando de hacer un truco tranquilo. No voy a caer. ¡Muy bien, Gabriel! Esa es la mejor respuesta. Primero que se detiene en el camino y se llama. Sí, 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 sí. Si pudieses elegir otro lugar donde vivir, ¿dónde vivirías? ¿O estás viviendo donde quieres vivir? No, bueno, estoy viendo donde vivir, pero me gustaría vivir también en Madrid, una ciudad que me encantaría. Ok. ¿Las noches son para? Pensar. Pensar. ¿Salsa o Changatuki? Salsa. ¿Diosa o Rosita? Diosa. ¿Jimmy Hendrix o Slash? Slash. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Maduro o Verde? Verde. Mira, ¿qué opinas de que las telefónicas oficiales en el país quieran implantar el cónclave? ¿Se le implantaron a ti? Buena respuesta. De cuidado. Me ha dado punto para Gabriel. ¡Punto! Mira, ¿qué te gusta más? ¿La galleta de soda o la galleta de calcio? Tal vez una galleta de leche, uno no lo sabe. Puede ser. No he probado ninguna de esas. Muy bien, muy buena respuesta. Yo le dije lo importantísimo, las redes. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden descargar el tema? ¿Dónde pueden escuchar la música? ¿Dónde van a poder estar conectados para ver el video? Claro que sí, mi gente. Bueno, los invito muy fácil. Todas mis redes sociales son arroba gaboparici. Así que ahí me van a poder conseguir. Estamos, venimos con muchas noticias, muchas cosas nuevas. Los invito a seguirme. Quiero mandar un beso, abrazo. Y gracias a todo mi club de fans. Sí, ahí están locas. Están exigiendo. Sí, gracias por estar pendientes. Y bueno, a todo el equipo de Radio Digital. Muchachos, gracias por todo. Por el apoyo durante toda mi carrera. Así que bueno, por aquí siempre estaré cada vez que me inviten. Oye, si alguien te invita a actuar, ¿arías? Considerando ahí que tienes que... ¿Qué tal habría actuado, no? ¿Qué tal habría? Sí, yo trabajo mucho como esto. He hecho muchas novelas también. Este, pero lo tengo un poco de lado porque estoy enfocado 100% ahorita en la música. Por eso, ahora, si mañana sale un proyecto. Mañana sale un proyecto y dice... Tendría que ser un proyecto que... ¿Dónde te hagan hablar Gocho? O sea, se me ocurre a mí... Un proyecto que vaya con mi cara, que hable Gocho, que sea, exacto, que cante vallenato... No, no, a lo mejor se me ocurre a mí que el personaje sea la contraparte femenina, sea pobre, pero tenga mucho talento para cantar y sea millonaria. Eso tendría que ser el personaje, sería de Thalía, seguro. Por ejemplo, un personaje con Thalía, por ejemplo, una novela de... No, a ver, si saben un personaje interesante, algo que puede impulsar mi carrera musical, sí lo haría, porque me gusta mucho la actuación también, pero... Si sabemos algo, te llamamos. Es mi prioridad en este momento, exacto. Si no sale algo, te llamamos. O sea, no me llames, yo te llamo. No, no, si nosotros nos llaman para algo que nosotros no querramos hacer... No, mira, llámate a Gabriel París y que el chico este lo quiere hacer. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Esperamos que la hayas pasado bien en la entrevista, tan justo como lo hicimos nosotros entrevistándote. Es una buena manera de empezar el día de buen humor, después de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y saludos a tu club de fans que todos han estado escribiendo, todas y todos, además. Todos han estado escribiendo y todas también, por supuesto, ahí en sintonía del programa. Están locos por ti, locas por ti. Están esperando el estreno de Muñeca, la mayoría de ellas, que es lo que más dicen. Sí, ya pueden ver otras cámaras, están en la biografía de mi Instagram, en mi canal de YouTube. Pero ya en pocas semanas, en par de semanas, vamos a estar estrenando el video. Así que, bueno, no hay pendientes de eso por ahí. Vaya, estaba Gabo París y con nosotros en esta mañana en 1, 2, 3, por todos. Vamos a buena música, pero antes de publicidad. Esto es 1, 2, 3, por todos por Cadena Digital.